AgroSystems, 25 años de trayectoria en la agricultura nacional. Ofrecemos productos de máxima calidad que nos permiten entregar a nuestros clientes soluciones innovadoras y confiables. Entre nuestras líneas de productos se encuentran sistemas de riego y accesorios agrícolas, destacando a Saer Electropompe, marca italiana con más de 60 años de trayectoria, líder en la producción y suministro de bombas y motores. En conjunto con Saer, presentamos la bomba vertical TMB. El equipo instalado en esta agrícola es la serie TMBZ. Es un equipo multietapa vertical de 75 HP con un punto de trabajo de 200 metros columna de agua a 50 metros cúbicos hora. Una de las ventajas de la serie multietapa vertical es su configuración. Podemos tener hasta cuatro configuraciones distintas. La serie TMBZ puede ser equipos verticales u horizontales. Para este proyecto se utilizó un equipo vertical porque ocupaba menos espacio y por posibles inundaciones en la caseta. La serie multitapa vertical se puede emplear en empresas sanitarias, en industrias, faenas mineras, constructoras, agrícolas, acueductos, todo donde tengamos que tener una presión alta y caudales elevados a bajas potencias. Está comandado con un variador de frecuencia con distintos puntos de trabajo. Un ejemplo es nuestro equipo TMBZ de 75 HP con dos polos, el cual tiene un punto de trabajo de 50 metros cúbicos hora a 200 metros columna de agua. La diferencia del equipo multitapa vertical con respecto a los equipos tradicionales de superficie es la presión. Mientras los equipos de superficie llegan a PN10, nuestro equipo en la succión tiene PN16 y en la descarga PN40. La gran mayoría de estos cultivos están puestos en terraza o en ladera de alta pendiente para arrancar de la helada. El arrancar de la helada significa plantar a altas cotas, lo cual también significa que tienen un consumo eléctrico muy alto. Hay casos que el consumo energético, estamos hablando de 400 millones al año, en equipos que están sobre 300 metros de altura. Con ello nació una inquietud de por qué no bajar esos costos a través de sistemas de bombeo más eficientes. Y de ahí nació la inquietud para usar las TMB, que son bombas verticales, las B cortas de vertical, que tienen la misma eficiencia que la bomba de mosto profundo, pero de falsa y mal tensión porque está todo a la vista. Estas bombas tienen la facilidad de poder ser manejadas a través de variadores de frecuencia, los cuales lo que hacen es aumentar o disminuir la velocidad del impulsor o del álabe. Y con eso nos permite regar por piso. Y así tenemos estos campos que tenemos una diferencia de cuota de 250 metros, que riega con las bombas en la cuota cero. Entonces el ahorro de energía aquí es aproximadamente de una cuenta normal, el gasto es 40%. Generalmente el trabajo con SAE porque tienen información clara al respecto, cualquier duda que tenga la parte técnica fue resuelta de forma inmediata, a través de correo electrónico o con los representantes que tienen en Chile. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Presentes a lo largo de Chile y con sucursales en Temuco, Teno y Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!